Una diseñadora visionaria que desafió las convenciones sociales y transformó la moda femenina en la década de 1960. Responsable de la popularización de las boutiques de moda moderna y de la minifalda. Fue una de las máximas representantes de la modernidad inglesa de mediados del siglo XX. Hoy te hablaré de Mary Quant. Hola, yo soy Jess y sean todos bienvenidos. Bárbara Mary Quant nació el 11 de febrero de 1934 en Londres, Inglaterra, en una familia de clase media. Estudió en la Escuela de Arte Goldsmith de Londres. Irónicamente, sus padres no la dejaron estudiar diseño. Sin embargo, sí la dejaron cursar dibujo, con lo cual el efecto fue el mismo. En dicho colegio conoció a Alexander Plunkett Grimm. Junto a él, abriría a pasar en 1955. Una tienda boutique situada en King's Row, en el barrio londinense de Chelsea, donde comercializaban diseños de otros creativos de la época. Dos años después, en 1957, contrajo matrimonio con su socio Alexander. Al paso del tiempo, Mary no estaba totalmente satisfecha con lo que ofrecía en su tienda, así que pronto empezó a elaborar sus propios diseños. Adaptando estampados de papel y reinventando el uso de tejidos y colores. Confeccionaba los vestidos durante el día y los vendía por la tarde. Con lo que ganaba, compraba las telas para confeccionar los del día siguiente. Sus prendas estaban pensadas para favorecer la libertad de movimiento. El inconfundible estilo de Mary Quant, rompió los esquemas de la moda tradicional, que se salía de lo establecido en cuanto a diseños y colores de la moda. Quizá la prenda más escandalosa fue la minifalda, pero también propuso otras igual de polémicas para su tiempo, como las botas altas por encima de la rodilla, vestidos cortos, mallas de colores, cinturones a la cadera, pantalones campana, impermeables de colores chillones y la maxifalda, que llegaba hasta los tobillos. La exitosa diseñadora creía que el arte estaba en lo vulgar, por lo que fue una digna impulsora del movimiento Swinging Sixties, que se refiere a una revolución cultural impulsada por la juventud que tuvo lugar en el Reino Unido entre mediados y finales de la década de 1960, enfatizando la modernidad y el hedonismo amante de la diversión, con Londres como su centro. Los años 60 llegan para revolucionar tanto el pensamiento como el armario de las mujeres de aquella época. Hasta entonces, el largo de la falda no había rebasado la rodilla. Mary Quant lanza su primera minifalda en 1964. Esta atrevida invención, usada públicamente por la modelo y actriz Twiggy, causó un escándalo. Esas transgresoras faldas se revelaron como una prenda cómoda y versátil, que quedaba bien en todo tipo de cuerpo y liberaba a las mujeres del guardarropa tradicional, alcanzando tan solo los 34 centímetros de largo. Cuentan las crónicas que las mujeres las cortaban aún más en sus casas. Yo pensaba que mis faldas eran cortas, pero las chicas que venían a la tienda me pedían que les subiera el bajo aún más. Inmediatamente, las pasarelas francesas adoptaron esta pieza bajo los nombres de André Corrèche, Emmanuel Húngaro y Pierre Cardin. El mismo André Corrèche, quien alguna vez fue discípulo de Valenciaga, se reclamó como el verdadero único artífice de la minifalda, tomando a Brigitte Pardot como su musa y convirtiéndola en la abanderada de la minifalda. Sin embargo, el museo londinense que atesora el mayor archivo de Murray Quant, posee evidencias de que en Bazaar ya se despachaban faldas y vestidos suspendidos justo encima de las rodillas en 1958, por lo que podríamos casi asegurar que, en efecto, Murray es la inventora de la minifalda. Si tú tienes otra postura al respecto, déjanos saber en los comentarios. Uno de los principales objetivos de la diseñadora fue llegar a todos los estratos sociales. Tanto fue así que lanzó una línea de bajo coste llamada Murray Quant for Ginger Group que se comercializó especialmente en Estados Unidos, país en el que se hizo muy popular y en el que se introdujo de la mano de la firma JCPenney. En el 66 culminó su proceso de diversificación lanzando una línea de cosmética que utilizaba una margarita como logo, todo un símbolo de la época. Ya para ese momento, Murray era propietaria de tres boutiques en total y con sus ganancias en exportaciones, el volumen de venta de sus negocios era de 20 millones de euros, casi 200 millones al cambio actual, una barbaridad para la época que le valió la orden del Imperio Británico, que recibió luciendo, obviamente, una minifalda. Como la de Chanel, la revolución de Quant fue más social que estética. La primera creó a principios del siglo XX un uniforme para una hipotética mujer activa y adinerada, alejada de corset e incómodas decoraciones indumentarias. La segunda, a mediados del siglo, liberó a toda una generación de jóvenes de clase obrera que no tenían acceso a la moda de diseñador y que poco a poco iban rebelándose contra el destino que imponía la sociedad. Mujeres que empezaron a tomar la píldora, a entrar en el mercado laboral, a decidir sobre su cuerpo y a expresarlo a través de sus cortes de pelo andróginos, tal y como el de la propia Mary. A partir de 1970, se concentró en diseñar distintos elementos de moda, lencería, perfumería y medias estampadas, así como pantalones campana, impermeables de color y chillones, gafas y la maxifalda, que llegaba a los tobillos. También creó una línea de cosméticos, siendo el esmalte azul y el delineador de ojos plateado los productos más buscados de la diseñadora. También trabajó en vestuarios de película como The Haunting, de 1963, Gregory Girl, de 1966 y Two for the Road, 1967. Y por si esto fuera poco, en 1998 diseñó el interior del automóvil Mini 1000 Designer. Retirada de la moda desde el año 2000 y residente en Londres, falleció el 13 de abril de este año, 2023, a los 93 años de edad. Dedicamos este video en su memoria. Te dejo en las tarjetas links a los diseñadores mencionados en este video. Yo soy Jess y nos vemos en la próxima. Besitos, miau, miau. Cuéntame qué opinas acerca de la minifalda y con qué regularidad haces uso de ella. Las leo. Cuéntame qué opinas acerca de la minifalda. Cuéntame qué opinas acerca de la minifalda. Cuéntame qué opinas acerca de la minifalda. ¡Gracias!